Hoy les traigo un nuevo video de explicación paranormal, el cual según mi criterio al explicar el video que ya es algo viejo pero hasta hoy en día no se puede explicar lo que sucedió esa noche con los jóvenes que subieron un fantasma o entidad paranormal a su auto. Dos jóvenes mueren, uno sobrevive pero no recuerda nada de esa noche, se puede decir que no hay explicación lógica. ¿Para? Se calhar te ligabas a cámara y estabas con más atención. No es lindo, no es lindo que después veras esta mierda, no? No, no es áudio a alguien. ¿Ahora es mi vizinha? Tu vizinha? No brindes. 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 Porque me heces. No brindes. On arren, está ab OCB de una señora. No brindes. hast皆さん taken. Al area. ¿Para? Por qué es el virus? ¿Para bien? ¿Por qué es que te vi? ¿ Quién puede? Yo. ¿QUé extreme, tu? No brindes menos mayor. Vanistent. Entre, pues mejor. ¿Estás bien? Yo fico ya al frente. Ok. Vamos. ¿Qué estás aquí a hacer estas horas? ¿Qué estás aquí a hacer estas horas? Fala, puede ser un poco incomodada con la cámara. Podemos llegar también. Cuando nos ocurrió algo, ¿cómo te llamas? ¿Qué te llamas a hacer esto? ¿Qué te llamas? ¿Se ha pasado algo atrás? ¿Estás llamada otra vez? ¿Vale? ¿Liga ahí? Estás bien. ¿No quieres ver nada? ¿Alguien hay agua? ¿Alguien hay agua que quieres ver? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? 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 ¿Estás a ver allí? Sí ¿Dé a fondo? ¿Por qué? Porque yo tuve un accidente y me morí ¿Qué te pasa? ¡No! 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 ¡No!